A ver, a ver que fue, que fue, que pues, no pues, mira, que tal amigos, bienvenidos al canal del pescador guerrerense, hoy estamos aquí en este bonito río, es de tardecita, ya se está, ya se empieza a ocultar el sol, vengo en busca de bluegills, a ver si logro encontrar unas pocas, no más que traigo una canastita para echarlas, a ver si me caben las que saquen, miren, aquí está, como ven, ojalá y saque algunas cuantas, este lugar es muy famoso por, por tener muchos bagres, esos pequeñitos bagres peligrosos, este, que se llaman cabeza de toro, hay muchos en este río, pero hoy no vengo en busca de los cabezas de toro, hoy vengo en busca de las bluegills, ojalá y, y logre sacar unas, este, traigo ahí unos grillos, a ver si, a ver si, este, los grillos les gustan mucho a ellas, ojalá y que tengan hambre, porque si no tienen hambre, no van a, no van a agarrar el anzuelo, amigos, así que, pues, acompáñenme y vamos a ver si, si logramos pescar unas cuantas. Está el zacate un poco alto aquí ya, hoy los de la, del estado no han limpiado, usualmente limpian muy bien aquí en estos puentes, pero hoy se están quedando atrás, quién sabe qué les pasa, miren, ahí, voy a tirar ahí debajo del puente, a ver si de ahí salen unas, unas mojarritas, este, y si salen cabezas de toro, pues no, no le hacen, este, lo bueno es que, que me divierta, y lo bueno es que, que me divierta yo, y les pueda hacer un video, amigos, este, ha habido mucho trabajo, y no he tenido mucho tiempo para pescar, así que, pues, aunque sea, hoy por la tarde, me, me escapé, y me vine a, a ver si logro pescar algo, se ve que no tienen hambre, miren, ahí se la va llevando, pero no, no fue nada, vamos a echarse la para allá, en la sombra, porque todavía no, no se oculta bien el sol, todavía hay, miren, ahora sí, se desganchó la pelada esta, vamos a echarle más carnada, a ver si hoy sí, ahí le va, órale, ahí está, comelona, a ver, a ver qué fue, qué fue, qué fue, qué pues, no, pues, mira nomás, un bagresón, y le digo bagresón, señores, porque este, este bagre, es grande, para la clase de bagre, estos no crecen mucho, como ya se los he dicho, varias veces, o muchas veces, tal vez, este es un bagre adulto, pero es porque es, pero estos no crecen mucho, pero hoy no tengo ganas de, de comer uno de estos, así que, lo voy a liberar, lo voy a liberar, lo que yo quiero, lo que yo quiero son, mojarras, son bloqueos, estos son muy sabrosos, mucha gente se los come, son sabrosos, entonces es bagre, no más que no crecen muy grandes, pero son bien sabrosos, no más que, oh, y eso sí, muerden fuertísimo, muerden más fuerte que uno de los bagres grandes, así que, cuidado con ellos, si un día pescan uno de ellos, no le metan el dedo en la boca, porque son, son tremendos estos animalitos, tienen mucha fuerza en la boca, muerden bien duro, así que, mucho cuidado también con estos picos, estos los tienen bien afilados, bien afilados los tienen, sensar también facilito en sus manos, y duele mucho, mucho duele una espinada de, de bagre, y ya lo voy a soltar, antes de que, me vaya a lastimar a mí, órale, que te vaya bien, mire nomás que, polvadera hizo ahí adentro este cabrón, así que, tenía ganas de irse, amigos aquí no quieren, no quieren las mojarras, estas cabezas de toro andan muy hambrientos, no les dan chance a las, a las mojarras de que agarren en el suelo, este, voy a ir allá arriba, allá donde se está cayendo el agua, ahí el pie de la, de la barda, ojalá ya haya algunos, o como que, como que están escondidas, o será que, que la, estas cabezas de toro las traen, a, a, apantalladas, no las dejan salir, quien sabe que será, voy aquí, ojalá hay, y aquí me encuentre, unas, porque yo lo que quiero son bloqueos, no quiero cabezas de toro hoy, así que, pues, aquí acostumbro a salir mucho, aquí, en este charco, está, suele, suele estar lleno de, de bluegills, de todos los tamaños, y que, pues, vamos a ver, ojalá y que, y que hoy haya algunos, y si no, pues ni modo, nos vamos para la casa sin nada, amigos, ahí donde fui a comprar los grillos, me robaron, me dieron, la mitad de lo que, de lo que me acostumbro a andar, por la misma cantidad, que, que me han cobrado, esa señora, se me pasó, tanto ruido, de verdad, no es necesario tanto, esta señora, se pasó de lanza conmigo, creo que me robó, creo que me estafó, pero ni modo, ni modo, tengo que pescar, es parte de mi vida, así que, vamos a seguirle, no le hace que, que me estafe, la señora de los grillos, lo bueno, es que me estoy divirtiendo, así que, démosle, a ver que sale, miren, ahí en, ah, ustedes lo vieron, no me ha dejado, no me van a dejar mentir, lo traía aganchado, pero se desganchó, parecía ser una, una mojarrota grande, ahorita, vamos otra vez, a ver si, a ver si, ahora si, nos lo traemos, yo creo que las, Blue Geals, están chiquititas, ahorita, en este tiempo, y, por eso, se comen la carnada, y, y no se ganchan, yo creo, que hay, ahí, en el fondo, hay, miles, o, tal vez, millones, de mojarras pequeñas, que, en unos cuantas semanas, van a estar, bien buenas, para pescarlas, y, ahorita, están bien pequeñitas, por eso, este, se comen la carnada, y no las logro, ganchar, que son charalitos, bien pequeñitos, por eso, miren, como se llevan, el, el anzuelo, de bien bonito, y no se ganchan, es que son, son bien pequeñas, pero, ya en unas semanas, más, van a estar, bien, grandes, para poderlas, pescar, que, quien sabe, que será, pero, me atoró la cuerda, señores, así, quien sabe, sería mojarra, o sería, otro bagre, pero, acoró la cuerda, y, y, la verdad, si, se quedó, mi anzuelo, allá también, ay, Dios, aquí traemos, otra belleza, mírenlo, mírenlo, está, un gozo, hoy, y, no tuve, suerte, con las, mojarras, pero, así, que, las, cabezas, de toros, sí, andan bien, activos, se, me ponen nervioso, cada vez, que los pesco, porque, son peligrosos, por eso, los suelto, bien, rápido, los beso, al agua, antes, que se vayan, a enojar, conmigo, y, me lastimen, ya se fue, bien contento, a ver, esta, sí, joven, mojarra, miren, está, sí, dichosa, entre los hombres, entre, todos, los cabezas, de toros, es lo que pasa, señores, las, las, los lujos, están, pequeñas, todavía, todavía, no alcanzan, un tamaño, el tamaño, adecuado, para que, puedan agarrar, bien, el anzuelo, todavía, les falta, esta, está, está, pequeñita, todavía, pero, ya, no les falta, mucho, en unas, me imagino, que, en unas, tal vez, dos, o tres, semanas, vamos a estar, pescando, mucha, bluquios, aquí, en este lugar, porque, abundan, aquí, esos son los que, se están comiendo, la carnava, estos, estas, son las que, en cuanto, cae el anzuelo, la carnava, al agua, se la comen, la devoran, porque, hay muchísimas, como estas, y más, mucho más pequeñas, que estas, y tienen mucha hambre, pero, pero, pero ya pronto, pronto, van a crecer, y, y aquí voy a estar yo, para, pescármelas, por lo pronto, dejamos que se vaya, seguir creciendo, otra mojarra, miren, más que esta, es mamá, miren, como está delgada, bien, bien delgada, que está, porque, porque, porque ella no come, ella ahorita no come, para que los, para que los hijos coman, por eso, está tan delgada, está, en otros tiempos, esta mojarra, estaría súper gorda, hasta redonda, se miraría, pero, miren como está, es porque, tienen, tienen muchos bebés, ahorita, y ellas, no comen, prefieren, que sus bebés coman, miren, miren como está delgada, es, miren nomás, súper delgada, es una mojarra grande, esta, esta es, si no tuviera bebés, esta mojarra, estuviera, gorda, y se vería, mucho más grande, la vamos a liberar, para que vaya, a, a buscar a sus bebés, y no se la van a perder, y luego no los va a encontrar, ándale, vete a ver a tus bebés, ahí va, ya se fue, amigos, aquí vamos a, a dejar este video, este, ya vi, ya me desengañé, porque no, no salen las mojarras, ahorita, es porque tienen bebés, están muy, muy delgadas, porque, no comen, dejan que los bebés coman, este, prefieren que coman los bebés, y ellas no comer, por eso están tan flacas, ya vieron, que, logré pescarme dos, y un montón de, cabeza de toro, este, pero, pues como quiera, me divertí, y ojalá, y que a ustedes les haya gustado el video, gracias por acompañarme, y nos vemos, quédense mucho, y nos vemos en la próxima, adiós.